Tienes miedo a lo que viene, a perder o ganar, y la otra es, ¿qué tan orgullosos están de lo que han hecho? Con eso cerramos el programa, mis padres. Primero las damas. No, miedo no. No, la verdad es que no, no es una emoción que yo la tenga tan familiarizada, te debo ser honesta. Me he desarrollado en ambientes hostiles y en ambientes peligrosos y no creo que una campaña lo sea, no creo que este medio lo sea, creo que siempre cuando eres coherente con lo que piensas, así dices, no puedes tener miedo. Yo creo que ese ha sido mi ruta desde siempre y estoy súper orgullosa, la verdad, de los resultados que he tenido, de la persona que he sido y del ejemplo que he dado. Y con eso es suficiente. Y con eso es suficiente para mí, espero poderlo transmitir a la gente. Claro, bueno.